¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión vamos a platicar de uno de los eventos más dramáticos en los últimos 500 millones de años de historia de nuestro planeta. Este intervalo de tiempo se antoja enorme, inacabable, lo es. De hecho, desde nuestra perspectiva personal se nos antoja inacabable la historia de nuestra propia civilización. La civilización comenzó a integrarse hace quizá unos, no sé, 10.000 años, una cosa así. No lo sabemos con precisión. Tendría usted que repetir 100 veces esa historia para juntar un millón de años. Y aquí hablamos de 500 millones de años que, por cierto, representan un poco más del 10% de la historia de la Tierra. Esos 500 millones de años son a la edad de la Tierra lo que 12 años aproximadamente son a la vida de una persona centenaria, de una persona con 100 años de edad. A lo largo de la historia de la Tierra hemos recuperado de las rocas evidencia de eventos verdaderamente brutales, espectaculares, algunos que involucran, por ejemplo, un aumento exagerado en la temperatura y alteraciones químicas en la atmósfera, como sucedió hace 251 millones de años, justo antes del inicio de la era de los dinosaurios. Este terrible, terrible evento acabó con más del 90% de todos los seres vivos visibles a simple vista en la Tierra y en el mar. Es la peor extinción en masas conocida en los últimos 500 millones de años. Parece que esto fue causado por actividad volcánica, la temperatura de la Tierra subió mucho, cambió la composición de la atmósfera, etc. También la Tierra ha experimentado temporadas que han llegado a durar aparentemente más de 10 millones de años, en las que queda completamente cubierta de hielo incluso en el Ecuador. Parece que esto ha sucedido cuando menos en dos, posiblemente en tres ocasiones. Y han ocurrido muchos otros grandes momentos dramáticos, momentos que a veces duran unos pocos miles de años y a veces duran millones de años, en los que nuestro planeta parece volverse inhabitable. La conciencia de estos cambios extremos fue producida gracias al trabajo de varios investigadores, algunos de ellos científicos dedicados a la aplicación práctica del conocimiento y en otros casos a investigadores puros, digamos a gente que se dedica a la pura teoría. En 1978, Glenn Penfield y Antonio Camargo, trabajando para petróleos mexicanos, detectaron unas anomalías magnéticas muy curiosas en la punta de la península de Yucatán. Los estudios posteriores revelaron que esta estructura que produce alteraciones en la intensidad del campo magnético de la Tierra y también en la intensidad del campo gravitatorio, alteraciones menores, tiene forma circular. Esta cosa circular está centrada en un pueblito de pescadores, el que nadie había oído hablar entonces, Chichuluf. Y el anillo, centrado en Chichuluf, tiene 180 kilómetros de diámetro. Poco después y de manera completamente independiente, dos investigadores, padre e hijo, Luis Walter Álvarez, que ya tenía un premio Nobel de Física, y Walter Álvarez, su hijo, propusieron una idea que al principio molestó mucho a los geólogos. A lo largo de la breve historia de la geología ha sido necesario cambiar muchas veces de perspectiva sobre lo que ha sido la historia de la Tierra. Una larga serie de discusiones en el siglo XIX sobre si la historia de la Tierra estaba marcada por grandes catástrofes o nuestro planeta evolucionaba lentamente de manera estable. Estaban los uniformitarios y los catastrofistas. Cada uno de estos bandos tenía buenos argumentos en su favor y como suele suceder cuando hay discusiones muy fuertes, en donde no haya usted a quien creerle, la verdad se encontraba a la mitad del camino. Durante un tiempo los catastrofistas parecían tener la razón porque en varios puntos de la Tierra se encontraban rocas generadas en épocas diferentes. En aquella época no se sabía cómo obtener la edad exacta de una roca, pero se podía conocer cuál era la edad relativa de dos rocas, cuál roca era más vieja que otra. Bueno, era claro que en varios momentos en la historia de la Tierra habían ocurrido grandes extinciones. Esto parecía soportar la idea del catastrofismo, que la Tierra durante un tiempo funcionaba más o menos bien y luego venía una gran catástrofe que acababa con toda la vida. Y por otra parte, el campo opuesto, los uniformitarios o los uniformitaristas, no sé cómo quiere usted llamarles, encontraron casos de rocas sedimentarias que fueron depositadas lentamente a lo largo de mucho, 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 mucho tiempo. Las catástrofes que creían reconocer los catastrofistas en algunas rocas parecían haber afectado nada más a una parte del planeta y no a todo el planeta. Entonces, cada quien tenía sus argumentos. En la década de los ochentas, los Álvarez, el físico y el geólogo, reconocieron algo extraño en rocas de distintas partes del mundo. En todas las rocas expuestas en el planeta, en donde se podían detectar sedimentos que se depositaron al final de la era de los dinosaurios, se encontraba una capa delgada de un material curioso. A la hora de analizarlo, estos investigadores encontraron que esta tierrita de color oscuro, esta capita delgada de color oscuro, que parece servir de frontera geológica entre las rocas formadas en la era de los dinosaurios y las rocas que se formaron después, que esta línea oscura es rica en iridio. El iridio es un elemento químico muy denso. En la Tierra hay mucho iridio, pero casi todo el iridio está en el centro de la Tierra. Cuando la Tierra se formó, era una masa homogénea muy caliente, fundida, y los materiales más densos se fueron hacia el centro. Quedaron residuos de oro, de plomo, de iridio, de rodio, que son elementos químicos muy densos en la corteza, por eso los conocemos, pero son materiales muy escasos. Y aquí había una capa de iridio bastante rica en este elemento químico y que cubría todo el planeta. Se encontraba la misma capa de iridio en las rocas del final de la era de los dinosaurios en California y en Italia. En el artículo que fue publicado en la revista Scientific American por esas fechas, aparece una fotografía de unas capas de roca que tienen precisamente esa edad y que fueron depositadas en lo que ahora es la región de Gubbio, en Italia. El lugar de donde se supone era el lobo que amansó San Francisco de Asís, el lobo de Gubbio. Bueno, esta capa continua de iridio llamó la atención de los Álvarez y ellos hicieron una propuesta que al principio sacudió físicamente a los geólogos que ya se habían acostumbrado a la idea de que la Tierra normalmente no experimenta grandes catástrofes y cuando lo hace es la Tierra misma la que genera esas catástrofes. Ellos dijeron, ¿saben qué? La única manera de interpretar esta capa de iridio que se encuentra en todas partes del mundo y que fue depositada al mismo tiempo justo al final de la era de los dinosaurios es imaginando que un gran meteorito metálico, meteorito, estos meteoritos metálicos son ricos en materiales densos, en hierro, en níquel, en iridio, que un meteorito de este tipo le pegó a nuestro planeta y que generó una detonación brutal que esta explosión levantó una gran cantidad de material, produjo incendios a miles de kilómetros de distancia y que el humo de los incendios más el polvo levantado por el impacto cubrieron el cielo, esto mató a las plantas y esto generó un efecto en cadena que acabó con una buena parte del ecosistema terrestre, incluyendo a los dinosaurios y a muchos otros grupos de organismos que ya llevaban mucho tiempo en nuestro planeta como los amonites, como los pterosaurios, los mal llamados dinosaurios voladores, no los dinosaurios, etcétera, etcétera. Bueno, la teoría se empezó a hacer más y más fuerte desde entonces porque se comenzó a acumular evidencia y fue precisamente el trabajo que iniciaron Penfield y Camargo para Pemex en la búsqueda en la búsqueda de nuevos yacimientos de petróleo la que ayudó a redondear el caso. A lo largo de los años que siguieron al descubrimiento de las primeras anomalías en 1978 empezó a quedar claro que ese objeto circular, esa cadena de montaña circular que se encuentra enterrada bajo rocas más jóvenes, la mitad de este anillo en la península de Yucatán y la otra mitad en el mar es lo que queda del cráter de impacto que generó este depósito de iridio en todo el mundo. Para abrir un agujero de 180 kilómetros de diámetro en nuestro planeta con la gravedad que tiene nuestro planeta se requiere de un impacto extremadamente violento, miles de veces más poderoso que la suma de todos los explosivos normales y nucleares que han sido construidos jamás en la historia de la humanidad. La detonación de este meteorito generó una energía de entre de no menos de 21 de 21 mil millones de veces la energía de la bomba que detonó sobre Hiroshima. Todo depende de cómo guste el cálculo. Hay algunos cálculos que dicen que la energía de ese impacto fue de casi 100 mil millones de veces la energía de la bomba de Hiroshima. Es decir que si usted juntara todos los explosivos que alguna vez han sido construidos por la especie humana todos 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 incluyendo todas las bombas atómicas y las detonar al mismo tiempo esa explosión se vería como un destellito al lado de la explosión que generó el cráter de Chichuluf. De entonces para acá la evidencia de que la Tierra ha recibido impactos extraterrestres ha crecido mucho. Esto se debe en buena parte al trabajo de otra familia científica pero en este caso a una pareja marido y mujer los dos muy brillantes el matrimonio Shoemaker Shoemaker es literalmente zapatero en español el que fabrica zapatos Shoemaker es un nombre que conviene buscar. Un par de geólogos que hicieron mucho por revelar cuáles son las amenazas cósmicas para nuestro planeta y el efecto que han tenido los impactos de grandes objetos celestes en la historia de la Tierra. En los últimos 500 millones de años han ocurrido varios impactos extraterrestres importantes no creo que el de Chichuluf es el único parece que hubo uno o una serie de ellos aunque no tan grandes como este a la mitad de la era de los dinosaurios también parece que hubo uno pues bastante tiempo antes cuando ya habían aparecido los primeros vertebrados pero todavía no abandonaban los océanos y a lo largo de la historia de nuestro planeta en rocas más y más viejas es posible reconocer muchos cráteres de impacto que han sido borrados casi por completo por el movimiento de los continentes que estira y deforma las rocas de la corteza y por la erosión algunos cráteres son verdaderamente gigantes incluso para la perspectiva del cráter de Chichuluf estamos hablando de cráteres que tienen 400-500 kilómetros de diámetro y que han sido casi borrados por la acción geológica bueno la evidencia del impacto de Chichuluf es apabullante definitivamente si ocurrió ese impacto uno de los pocos problemas que tenía la hipótesis de Chichuluf es que se decía que el meteorito había chocado contra nuestro planeta pues hace 66 millones de años y los dinosaurios se habían extinguido hace 65 millones de años es decir que cayó el meteorito y que fue un millón de años después que los dinosaurios desaparecieron los animales grandes son generalmente muy sensibles a cambios climáticos son muy vulnerables a cambios climáticos los dinosaurios no podrían haber sobrevivido un millón de años después del impacto de un meteorito gigante se habrían colapsado los ecosistemas terrestres casi por completo los dinosaurios habrían estado entre los primeros organismos en morir y resulta que parecía que habían vivido un millón de años más y resulta que no después de ajustar las técnicas que se utilizaban para medir la edad de las rocas se encontró que la edad de los huesos más jóvenes conocidos de dinosaurio coinciden perfectamente con la edad de esta capa de iridio que rodea la tierra este polvo rico en iridio otro día usted nos dice cuando platicamos de toda la evidencia que hay alrededor de Chicxulub el tema es desde luego súper apasionante y además es uno de los muchos temas que hacen que la gente del mundo le eche un vistazo a nuestro país y en particular a la península de Yucatán en donde hay mucha riqueza de mucho de todos los tipos no solamente en cuestión de geología sino también en cuestión de arqueología de comida de gente de cultura etcétera bueno la evidencia ya es casi completa pero faltaba algo más exactamente qué fue lo que cambió en la atmósfera de la tierra como consecuencia de este impacto mucha gente pensaba sonaba lógico que el impacto de este objeto contra el suelo habría generado incendios a gran distancia verá usted acuérdese de la fórmula que nos enseñan en la secundaria para calcular la energía de movimiento de un objeto E igual a mb cuadrada sobre 2 lo que diste esta formulita en pocas palabras es que la energía que se necesita para que este ratón se mueva a 20 kilómetros por hora es X si yo quiero aumentar al doble la velocidad de este ratón tengo que gastar 4 veces más energía si usted se pone a hacer cálculos de cuánta energía de movimiento tiene una masa de roca más grande que el monte Everest hecha de acero sólido a final de cuentas los meteoritos metálicos están hechos de hierro y níquel y esa es la fórmula general del acero inoxidable es esta masa de acero inoxidable natural del tamaño de la montaña más alta del mundo que se mueve digamos por lo bajito 6 kilómetros por segundo podría moverse más rápido la cantidad de energía de movimiento que tiene es muy 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 superior miles de millones de veces superior a la de una bomba atómica toda esa energía se libera de golpe al detenerse el meteorito cuando choca contra el suelo esa energía al liberarse produce un destello de luz y calor que de principio es indistinguible de una explosión nuclear solamente si tiene usted un detector de radioactividad podría darse una idea de si una gran explosión fue producida por una bomba atómica o fue producida por un meteorito las explosiones por meteorito no producen radioactividad la idea la idea es esta cosa gigante pega contra el suelo produce un destello de luz y calor brutal eso debió generar incendios a miles de kilómetros de distancia y la ceniza y el humo levantados por estos super incendios seguramente cubrieron al planeta y eso fue lo que produjo que se redujera la entrada de luz del sol y lo que comenzó a matar a las plantas y eso luego generó la muerte de los animales hasta hace poco no había forma de verificar esto simplemente era una idea que sonaba lógica un grupo de investigadores de los muchos grupos que trabajan allí entre los que se encuentran varios investigadores mexicanos encontraron cierta evidencia química que podría sugerir que efectivamente hubo grandes incendios que cubrieron a la tierra con ceniza y con humo se encontraron grandes cantidades de hidrocarburos policíclicos aromáticos no nos vamos a meter ahorita con demasiados detalles pero un hidrocarburo es una molécula que tiene carbono e hidrógeno nada más los hidrocarburos aromáticos son moléculas que tienen anillos hechos con átomos de carbono átomos de carbono enlazados para formar anillos un ejemplo de una sustancia de este tipo es el tolueno que tiene muchas aplicaciones industriales bueno si usted tiene una molécula que tiene varios anillos de átomos de carbono dice usted que tiene una molécula aromática policíclica porque tiene muchos ciclos muchos anillos de carbono estas moléculas colectivamente les llamamos de maneras diferentes por ejemplo brea pero no la brea que exuda de los árboles sino ese material pegajoso que queda cuando usted quema un pedazo de madera y la madera no se quema bien este material es el que encuentra usted en una sartén que se que olvida usted en la estufa con la hornilla prendida y con aceite el aceite se quema y se forma este material oscuro muy pegajoso es rico en hidrocarburos aromáticos policíclicos que por cierto son cancerígenos algunos de ellos muchos de ellos bueno los investigadores se ponen a trabajar con rocas de aquella época y encuentran estos hidrocarburos y dicen ah mira esto de aquí seguramente es lo que queda de los superincendios que ocurrieron después del impacto del meteorito estos hidrocarburos habían sido reconocidos ya en otros estudios en el pasado solo que estos investigadores armados con técnicas más avanzadas se pusieron a estudiar estas sustancias fósiles y se llevaron una sorpresa encontraron que este material es consecuencia no de la quema de grandes bosques sino de la quema de la roca que estaba abajo del sitio del impacto este gran meteorito golpeó contra el fondo de un mar poco profundo que se encontraba en una zona tropical en aquella época el mar del mundo a la altura de donde ahora está la península de Yucatán era muy similar al Caribe Mexicano actual en el fondo hay una gran cantidad de roca caliza que se forma lentamente por la disolución de bióxido de carbono se van formando unos grumitos que parecen como nieve y que van cayendo poco a poco al fondo del mar y esta acumulación acaba generando con el paso de millones de años una roca muy dura la roca caliza que es de donde sacamos el concreto bueno parece que el meteorito golpeó contra un mar muy poco profundo y alcanzó a calentar tanto a la roca caliza que se quemó y eso generó estos hidrocarburos policíclicos aromáticas pero lo que encontraron estos investigadores es que casi no había material proveniente de la quema de plantas si usted toma dos moléculas de hidrocarburos policíclicos aromáticos y estudia los átomos de carbono que forman estas moléculas puede darse una idea de cuando una molécula es consecuencia de la quema de una planta o de la quema de una roca con una temperatura muy elevada tiene que ver con los famosos isótopos acuérdese que hay distintas variedades del átomo de carbono distintos isótopos todas las variedades reaccionan químicamente igual la única diferencia entre el carbono 12 y el carbono 13 está en el peso del átomo el carbono 13 es un poquito más pesado pero por lo demás son idénticos si usted tiene una roca perdón una molécula de hidrocarburos policíclicos aromáticos muy rica en carbono 12 en el carbono ligero puede asegurar que esa molécula viene de la quema de un árbol de una planta si la molécula tiene una proporción relativamente elevada de átomos de carbono 13 usted puede asegurar que eso viene de la quema de una roca estos investigadores estudiaron estos hidrocarburos policíclicos aromáticos a estas alturas ya se sabe usted la palabrita y encuentran que el material es que la mayoría de las moléculas tienen mucho carbono 13 eso significa que casi todo ese material vino de la quema de roca ahora la cantidad de estos materiales que se que se la fueron lanzados a la atmósfera como consecuencia del impacto debió ser muy baja no había mucha roca por quemar es decir el impacto del meteorito contra el suelo produjo desde luego un choque tremendo salió volando un montón de material entre otras cosas el mismo meteorito se vaporizó parcial o totalmente y ese vapor salió a la atmósfera ese vapor luego se condensó y comenzó a llover metal en forma de nieve en todo el planeta y también seguro hubo incendios se creía que los incendios habían sido los principales responsables de las alteraciones ecológicas y resulta que no resulta que lo que parece ese que generó la mayor parte del polvo que por años estuvo flotando en la atmósfera terrestre y que bloqueó la entrada de luz y que sumotó las plantas y luego los animales fue el cuerpo mismo del meteorito es una pequeña diferencia pero revela entre otras cosas un detalle que hasta hace poco no se consideraba muy importante se creía que si un meteorito pegaba un meteorito grande pegaba digamos en un desierto en el desierto de Atacama no produciría una contaminación atmosférica tan grave que si cae por ejemplo en África a la mitad de una selva en las selvas hay mucho material por quemar en Atacama no se creía que un meteorito que golpea contra una zona desértica no produciría tanto daño ambiental y lo que dice este estudio es que no que un meteorito que pega contra la tierra en donde pegue va a causar un daño ambiental brutal porque la mayor parte del daño a largo plazo será producido por el material mismo del meteorito que se ha pulverizado para finalizar esto tiene una aplicación práctica enorme hace un par de días un meteorito pequeño del tamaño de un par de autobuses escolares pasó rozando la tierra a pocos miles de kilómetros ese meteorito de haber ingresado en la atmósfera de la tierra y de haber caído sobre una ciudad la habría aniquilado incluso una ciudad grande los astrónomos la detectaron antes y vieron que no iba a pegar por eso armaron mucha laraca pero el asunto es que nuestro sistema solar tiene centenares de miles de asteroides la mayoría de ellos en órbitas que no se acercan a nuestro planeta pero hay unos que sí y hay unos bastante grandes busque por ejemplo el asteroide eros que fue uno de los primeros en llamar la atención de los expertos en impacto es un asteroide que a veces se acerca más al sol que mercurio tiene una órbita muy elíptica y cruza la órbita de la tierra en su camino bueno lea por favor una supernovela de Arthur C. Clarke el mismo autor de 2001 Odisea del Espacio que se llama Encuentro con Rama se habla de un gran impacto que dejó muy mal parada la civilización y que por eso se creó un proyecto que se llama el guardián espacial Space Guard el proyecto ya existe y este tipo de estudios le dan fuerza estos trabajos que tanto le interesan a los geólogos nos sirven de aviso estas rocas celestes siguen allí y tarde o temprano si esperamos el tiempo suficiente nos van a pegar claro está con el aviso oportuno y con la tecnología de nuestro lado nada nos va a pasar gracias por su atención además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net las redes sociales de siempre Twitter Enrique Guión Bajo Gannem Facebook Enrique Gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique Gannem y en Paypal El Explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem gracias